Un padre en Ohio está demandando a una docena de fabricantes de cascos de fútbol en Estados Unidos tras la muerte de su hijo que jugaba fútbol americano. Ese es el joven de 22 años que sufrió una convulsión mientras pescaba, cayó por la borda y se ahogó. Durante la autopsia vieron su cerebro y determinaron que la convulsión fue causada por una encelopatía traumática, que es una degeneración del cerebro que han desarrollado muchos futbolistas profesionales a causa de los constantes golpes que sufren en la cabeza. El demandante acusa a los fabricantes de cascos de negligencia y fraude porque dice no protegen lo suficiente. ... que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existen esas víboras de tres cabezas.